Fue en los primeros años de la década de los 80 cuando un grupo de amigos, amantes de la naturaleza, decidió buscar una solución para el peligro de extinción que amenazaba a los buitres en los picos de Europa. Empezamos a coger animales muertos, los llevamos a las montañas, creamos un comedero de buitres y a partir de ahí todo un programa de conservación que permitió que de las seis parejas iniciales que teníamos pasáramos a las 150. En ese momento se dieron cuenta del gran patrimonio biológico que poseía Asturias y de que había que hacer todo lo posible por conservarlo, frente a la actitud que predominaba en la sociedad de aquella época. ¿Con qué nos encontrábamos cuando salíamos al monte a disfrutar de la naturaleza hace 35 años? Pues que el comentario general era de que al oso había que matarle, a los lobos había que exterminarlos, a los buitres había que dispararles. Es decir, esa ausencia de conceptos, de valores biológicos que hoy tenemos tan asumidos en aquellos años no existían. Este grupo de amigos asumió entonces de manera profesional la conservación de las especies y los hábitats asturianos y creó el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes, conocido como FAPAS, que ahora ha recibido el premio Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad en España. Nos reuníamos en una casa familiar, en un sótano, pero con el tiempo la asociación ha adquirido patrimonio, somos una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, pero tenemos camiones, tenemos tractores, tenemos maquinaria, tenemos empleados y todo eso hubimos de reubicarlo en una zona donde fuera más operativo nuestro trabajo. Desde hace más de una década, FAPAS tiene su sede en el pequeño Consejo de Santo Adriano, en las montañas asturianas. Aquí, cada día amanece con una nueva motivación para seguir trabajando por la conservación de la naturaleza. Cada uno asume un cometido formando un equipo cuyo único objetivo es proteger la biodiversidad. Y abarca desde el trabajo de conservación del hábitat del oso pardo, del urugayo también, un programa de recuperación de la guila pescadora en la costa cantábrica, un programa de investigación de por qué las abejas se están extinguiendo, un programa de lucha contra uno de los problemas más acuciantes que tenemos en estos momentos desde un punto de vista social y político, que es el acoso al lobo. El trabajo de esta organización ha permitido, por ejemplo, detectar una importante presencia de furtivismo en áreas soseras de la cordillera cantábrica. Uno de los primeros trabajos que hicimos con la Guardia Civil fue la recuperación de dos ositas que los furtivos habían matado a la madre en Cangas de Narcea y eso dio visibilidad al trabajo de conservación del oso. Y el oso empezó a ser protagonista también desde el punto de vista biológico y sobre todo cultural de nuestra región. Las más de 70 cámaras de fototrampeo que colocan en los bosques asturianos permiten conocer a la población osera, que en la cordillera cantábrica se divide en dos grupos poblacionales. El occidental, que abarca unos 200 o 250 ejemplares, y otra pequeña población en la zona oriental. Que no consigue despegar, que no consigue salir del gran peligro de extinción de entre 20 y 30 ejemplares. Estas cámaras muestran cómo se comporta este animal salvaje y también otros como el lobo. La persecución al lobo ha sido muy intensa y el lobo ha estado a punto de desaparecer. Solamente las medidas de conservación han podido hacer que esta especie se recuperase. Contra viento y marea sigue luchando FAPAS. Profesionales que aman la naturaleza y que luchan día a día por conservar especies en peligro como las abejas, fundamentales para el ecosistema. Sus labores de apicultura detienen el declive de esta especie, a pesar de todas las amenazas que le rodean. Acabamos de conocer la presencia en Europa y en estos territorios de montaña de la barroa, un ácaro de origen asiático que prácticamente ha eliminado a las abejas en su estado silvestre. Las ha exterminado, diría yo. Lo que dificulta la polinización en los árboles que producen frutos. Por eso, esta organización se encarga también de repoblar la zona de frutales que producen en su propio vivero y conseguir así que los osos, entre otros, tengan un buen alimento. Porque todas las especies del ecosistema forman parte de una delicada y frágil red de interacciones. Y el animal más pequeño puede ser imprescindible para el más grande. Por eso ellos lo tienen claro. Seguiremos haciendo de nuestro patrimonio biológico nuestro objetivo. Un objetivo por el que llevan luchando ya durante más de tres décadas y por el que FAPAS no dejará de trabajar hasta encontrar un nuevo equilibrio entre los humanos y la naturaleza en este rincón del planeta.